A pesar de que algunas veces he dicho que detesto el teatro y que no me interesa el teatro vivo ligado a él, es mi profesión y le debo mucho a ese campo, le debo mucho a esa experiencia que se llama teatro que en algún momento he detestado pero también podría decir, uno podría también ubicarse como uno nace al teatro yo no nace al teatro como un actor profesional que va a la escuela de arte de teatro o a la escuela de teatro y después sigue su carrera práctica hay muchos ejemplos, varios de mis compañeros nacen de la Escuela Nacional de Teatro donde fueron a estudiar 4 o 5 años y luego se convierten en actores o directores no es mi caso, mi caso es totalmente otro vengo de una experiencia muy, muy, a cierto punto, informal, alternativa es decir, me interesó el teatro, siempre me interesó esta experiencia que se llama teatro creo que se llama danza y que en mi caso estaba casi prohibido hablar de eso en mi caso no se les hubiera ocurrido yo al menos me hubiera ocurrido decirle a mi padre que hubiera querido hacer teatro simplemente eso no estaba permitido entonces hay que estudiar en la universidad hay que estudiar una carrera y uno hace como un mercado negro hace estas cosas paralelamente a la universidad uno se va al mercado negro de las experiencias artísticas entonces te cuelas en los seminarios, te cuelas en los talleres ves experiencias de teatro en fin, así ha sido mi comienzo cuando tenía 22 años cuando ingresé al grupo Cuatro Tabas entonces mi experiencia es completamente una experiencia alternativa parte de un teatro rebelde para parte de un teatro que no tiene mucho que ver con el teatro convencional o con lo que llamamos el teatro convencional o sea, nací entre comillas rebelde yo no he nacido como un actor convencional siempre fui un actor alternativo ese es un punto, ese es algo que a mí personalmente me interesa saber de dónde vienes cuál ha sido tu inicio ese origen es importante entonces es una experiencia que pertenece podríamos decir a una generación podríamos decir a la generación de los 70's podría decirse del año 73 del año 73 al año 83 que permanecido en el grupo Cuatro Tabas podríamos hablar de una generación de una generación donde yo puedo ubicar claramente el movimiento teatral en el Perú o el movimiento teatral en Lima y quizás retroceder 10 años antes a mi generación como algunos maestros algunas experiencias que veíamos en Lima pero pertenezco a esa generación entre los 70's y el año 83 que terminó mi experiencia en el Perú esto es muy importante creo que es importante ahora por ejemplo que reflexiono sobre la performance y que trabajo sobre la performance es importante saber si este aspecto de la performance ya entre los años 73 y los años 84 digamos en la década de los 80 ya existía en el Perú y si ya existía dónde existía cómo existía y cómo se hacía por ejemplo sabemos que el año 79 hubo un festival que se llamó Contacta pero era un festival dedicado a las artes visuales entonces ahí hay un punto importante de cómo se llama para mí de enterar nosotros como hombres de teatro hacíamos performance nos interesaba la performance qué era la performance para estos artistas visuales en el año 79 en el año 80 y qué era la performance para estos artistas de teatro como yo honestamente la performance no significaba casi nada para mí la performance era una experiencia que podíamos ver al otro lado y ese otro lado era el lado de las artes visuales habían artistas visuales que vivían en Barranco y vivían en Comunidad y tenían un estilo de vida un estilo de trabajo una manera de expresarse que no tenía nada que ver conmigo no tenía nada que ver con la experiencia que yo estaba realizando realizando y estaba realizando una experiencia que tenía muchísimo que ver con aquello que se llama rigor disciplina teatro del cuerpo y todo esto no significaba nada para los artistas visuales de los años de finales de los 70 hasta comienzos de los 80 es muy interesante porque ya la escena internacional digamos en Europa y en los Estados Unidos estaba haciendo muchísimo muchísimo accionismo muchísimos performance pero nosotros los artistas del teatro no teníamos mucho que ver con eso había los grandes experimentos de la performance de los años 70 ya en Europa y en los Estados Unidos y nosotros no teníamos mucho que ver con eso el teatro de alguna manera como yo lo vi lo vi después era una especie de entenada del arte quiere decir estamos excluidos de estas maneras de pensar del arte de estas maneras de ser el arte estas maneras de pensar y ser el arte entre los años finales de los 70 y el 84 85 eran maneras que hoy en día o que después en la década de los 90 nosotros vivíamos fascinados hombres de teatro yo particularmente estaba fascinado con esta con este tipo de experiencias las cuales nosotros habíamos estado nosotros como hombres de teatro habíamos estado completamente excluidos no quiero hacer aquí un recuento de como más o menos el teatro digamos moderno el teatro contemporáneo de los años de los años 70 se relacionó con las artes visuales existe existen muchísimas relaciones en algunos en algunos artistas como Bertolt Brecht por ejemplo en Alemania y el movimiento digamos intelectual que tenía que ver con multidisciplina con con otras experiencias que no solamente eran del teatro existían posiblemente pero no me acuerdo en el Perú en mi caso y aún cuando nosotros hemos nacido como artistas alternativos del teatro del cuarto con un gran rigor y con una gran performance si quiere sin embargo no teníamos esa posibilidad es más hay experiencia muy linda de un de un archivo fotográfico de hace 30 años que realiza un fotógrafo alemán que estuvo de paso por Lima en el año 79 es muy importante ver ese archivo porque él fotografía lo que pasa como modernidad y como arte contemporáneo en el año 79 en Lima y fotografía las artes visuales por supuesto que fotografió también lo que pasaba en el teatro fotografió a los actores de cuatro tablas que andaban haciendo cosas en las calles en un momento pero no podía hacerse el puente entre lo que pasaba con los actores y lo que pasaba con los artistas visuales los artistas visuales estaban haciendo experiencias en las calles estaban haciendo experiencias en el espacio público estaban haciendo experiencias con performance y nosotros estábamos completamente separados entonces este archivo es muy interesante porque el que estaba haciendo el archivo es un amigo mío es un artista visual amigo mío muy cercano desde ese momento del 79 hasta ahora sin embargo yo nunca pude acceder a su territorio digamos creativo de una manera crítica de una manera que pudiera comprender lo que él hacía me parecían cosas absurdas me parecían cosas caóticas me parecían cosas entre momias sucias me parecían un montón de un montón de un montón de 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 cosas acumuladas que yo no podía leer y no solamente no podía leer sino que existía una denegación ya existía lo peor que puede existir en la cultura contemporánea el olvido la denegación la indiferencia cuando somos ignorantes olvidamos denegamos totalmente la verdad estos 30 años son importantes hay que entender en la década de los 80 yo no soy digamos un investigador que lo digan que lo pueda analizar pero ustedes deberían tratar de hacer un evento en que este tipo de personas ligadas a las artes visuales puedan hablar con ustedes y y hacerles saber qué pasó en el año en estas tres décadas esas tres décadas son muy muy importantes para el arte contemporáneo peruano en donde el teatro está inmerso está metido ahí todo esto para decirles que el tema performance no es un tema que solamente es difícil para personas oyentes o para personas como ustedes podrían estarse preguntando qué significa performance qué es eso que se llama que llamamos performance no es una pregunta que solamente completa a estos eventos en realidad en general todos los jóvenes de los últimos digamos 15-20 años lo están preguntando permanentemente hoy día quizá menos quizá menos pero hasta hace 5-6 años fue que estaba preguntándose qué significa esto qué es performance qué diablo es qué es lo diferencia del teatro qué es lo diferencia de la danza esto es algo muy importante de entender y para mí fue importante como director de teatro como hombre que quiso salir del teatro vengo del teatro pero quiero salir del teatro y mis experiencias se llaman experiencias más allá del teatro entonces hago experiencias escénicas pero el año 1998 puede ser con el Hotel Bolívar 1998 1999 sucedió algo en la en la coyuntura digamos político-económica de los experimentos teatrales en Lima que hace que uno piense en salir del campo en que está para buscarlo y esto sucedió en el año 1998 cuando hago las primeras experiencias que yo llamé experiencias más allá del teatro o ZF zonas fronterizas zonas fronterizas es un es un entuerto es un es un es un es una experiencia propia de LOD LOD lo descubre y lo hace se llama zonas fronterizas desde el año 98 hasta ahora una zona fronteriza podría ser esto que está pasando yo hablando frente a ustedes con dos computadoras con una mochila con un vaso de agua podría aumentar una tasa de invierno podríamos aumentar que alguien esté bajando ahí podríamos aumentar pequeñas cosas y ya tendríamos un evento una zona fronteriza capaz de inclusive se tratara como situación performática como performance nunca he vivido una experiencia cotidiana tan rica en performance como la que estamos viviendo hoy en día en el mundo es increíble lo que está pasando en los últimos 10 años los últimos 5 los últimos 12 años es increíble la cantidad de eventos que suceden unos a otros que se multiplican que se montan encima de otros para y con los cuales convivimos convivimos con una experiencia que se llama realidad ¿no? que tiene que tiene todas estas capas que la performance que la que la performance trabaja capas que se llaman simultaneidad capas que se llaman virtualidad capas que se llaman simulación apariencia es realmente interesante la misma ciudad es un tema es un tema la ciudad como tema ¿por qué? porque vivimos el tiempo de la ciudad estamos viviendo el tiempo de la ciudad tiempo de las metrópoles y una ciudad como Chiclayo no dice diferencia de una ciudad en China o de una en India o una ciudad en Europa es igual te levantas en la cama de un hotel y tienes una performance alucinante hoy en día yo por ejemplo estoy en la cama del hotel son las 8 de 8 de la mañana estoy esperando a no sé quién y escucho una música terrible una música una música no sé una música una música que está saliendo de algún sitio pero no sé de dónde sale y digo debe ser el vecino debe ser el pasillo del hotel y no estaba dentro del cuarto bastaba que tú chustras un botoncito y te lo apagaras pero lo apagas y sigue funcionando simplemente es el volumen que tienes que apagar de eso vivimos en un permanente so-round vivimos en un permanente on stage vivimos en escena permanentemente estamos la cama yo no sé no hay una diferencia entre mi cama o el apartamento de Ollantumara ayer en la entrevista con Magali entonces estamos o en la entrevista en el canal de internet no hay mucha diferencia entre todos esos escenarios esos son los grandes los escenarios que vivimos o que la realidad está montando permanentemente esto es una fascinación para mí para mí como observador de la realidad que está montando performances cada instante y esto si nos compete a nosotros como directores y lo digo acá porque hay otros directores como Miguel por ejemplo que somos entre comillas profesionales de la vida nuestros ojos están han sido educados para mirar el espacio mirar el objeto o mirar el cuerpo en el espacio y capitalizar pequeños giros de esa posición de ese movimiento o de esa situación cuando se ponen en relación esto significa la profesionalización de la mirada la mirada de un director es eso yo soy el director pero ahora tenemos que ser profesionales de la mirada del cotidiano